...ciencias en el que se invirtieron más de 15 millones de recursos propios. Fue inaugurado en el establecimiento municipal Escuela Las Cruces de la Comuna del Tabo. Se trata de un espacio destinado para que niños desde la primera infancia puedan acercarse a los misterios de la ciencia y la tecnología. Se trata de un completísimo laboratorio de ciencias y tecnología en el que se invirtieron fondos municipales superiores a los 15 millones de pesos. En la inauguración de las dependencias participaron autoridades comunales encabezadas por el alcalde de la comuna Emilio Jorquera, directivos de educación y la profesora a cargo de la unidad Jessica Espinosa, quien recientemente obtuvo junto a un grupo de alumnos del mismo establecimiento el segundo lugar nacional del concurso Ciencia y Tecnología Soluciones para el Futuro que organizan la Universidad Católica de Valparaíso en conjunto con la compañía Samsung. Hemos descubierto con el tiempo que los más chiquititos han demostrado un montón de habilidades y es para eso que hemos comprado todo este material que parte con la enseñanza previa de los niños, la enseñanza más chiquitita, para que ellos vayan desarrollando sus potencialidades y nosotros, por supuesto, írselas cultivando con este laboratorio. Haciendo es mucho más entretenido que estar en una sala de clases, escribiendo, viendo una lámina que a lo mejor para ellos no es tan significativa que estar tocando, experimentando, creando, pensando. Entonces, todas esas habilidades que se ven como tan lejanas, ellas lo pueden desarrollar dentro de esta sala de ciencia. Esta iniciativa se replicará próximamente en el Colegio del Tavo, fortaleciendo de esta manera la malla curricular de ambos establecimientos municipales de la comuna en el área de la ciencia y, de paso, reducir la brecha educacional. Es una iniciativa donde hemos considerado la Escuela de las Cruces y el Colegio del Tavo con una implementación completísima para ambos establecimientos. Por supuesto, nosotros hemos venido trabajando por subsectores, lo hicimos en una primera oportunidad de lenguaje, luego en matemática, idioma. Hemos mejorado los resultados significativamente en las pruebas de medición del Ministerio de Educación y ahora estamos trabajando en ciencia. Por su parte, los concejales de la comuna valoraron los esfuerzos del municipio en su tarea de fortalecimiento del sistema educacional público, misión que ha permitido, entre otras iniciativas, implementar el área de educación técnico-profesional en el Colegio del Tavo. Esto va a ser un gran beneficio para los alumnos del Colegio de las Cruces y, ¿por qué no decirlo?, para los alumnos de nuestra comuna porque próximos inauguraremos otro en el Colegio del Tavo. El desafío nuestro de la administración es mejorar la calidad de la educación. Hoy día la comuna del Tavo goza de una buena educación y, ¿qué les puedo decir a los niños? Que cuiden, es una herramienta, pero importantísima para el crecimiento y el desarrollo de la educación. Estamos muy contentos por ello y siempre como autoridad de la comuna dispuesto a colaborar y apoyar todo este tipo de iniciativas que va en un beneficio directo de nuestra comunidad educativa, de nuestros niños. El segundo de los Laboratorios de Ciencias y Tecnología de la comuna se inaugurará este jueves en el Colegio del Tavo. ¡Gracias! ¡Gracias!